Preguntarle, presidente, también ayer dan unas declaraciones al abogado del Chapo diciendo que se han violado sus derechos y que piden en todo caso audiencia con usted y también que sobre todo se violaron durante el procedimiento que tuvo que atravesar para ser extraditado a Estados Unidos y que pide en todo caso regresar a nuestro país. ¿Qué responde ante esta petición que hace la defensa legal también del Chapo? Lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además de hacer la declaración del abogado, según me informan, con Ciro Gómez Leiva, ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes. Entonces, Esteban envió la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El encargado para América del Norte ya está viendo este asunto. Y sí, lo vamos a revisar. Me canso, canso. Pero cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. Entonces, no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. Entonces, a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho. Nada más hay que ver si procede, no procede. Si tenemos, como lo menciona Marcelo, nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo. Pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Presidente, pero independientemente de lo que se haya dedicado el Joaquín Guzmán, o sea, este tema es todo lo que confesó. Es muy polémico todo eso, eso ya lo sabemos. Pero no se puede decir no. Así, se tiene que argumentar. ¡Gracias!